Fue una pelea llena de hermetismo en el momento en que vemos que al campeón lo llegan a conectar un poquito, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Bueno, hay que tener la mente fría, hay que saber manejar ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones, el público posiblemente vea las cosas de otra manera, uno como entrenador tienes que estar sereno y tranquilo y saber manejar la situación. La práctica de que se les cae el Centro Tomí en México, llevarlo a practicar a la altura de Guadalajara, ¿les favoreció o sientes que hubiera sido mejor el Centro Tomí en México? Bueno, mira, yo pienso que no estamos peleando a nivel del mar, entonces estuviéramos peleando en la altura, posiblemente estuviéramos hablando de otra cosa. Yo pienso que fue muy favorable haber ido a Guadalajara, 5 mil pies de altura, fue algo que nos benefició mucho, ¿por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados a entrenar a la altura, siempre hemos entrenado a nivel del mar, que es aquí en Los Ángeles. Tienes que pensar en el hecho de que el rival no dio el peso, tienes que empezar, prácticamente peleamos con un peso welter esta noche, y se rehusó volver a subirse a la báscula el día de hoy. Entonces, esto te demuestra el tipo de persona, desafortunadamente la gente con la que estamos en este caso, el rival y su equipo, que no nos tuvieron el respeto, fue una falta del respeto, no subirse a la báscula y dar un peso límite. Decidieron llegar a la división que querían. Entonces, eso, el pesaje, te repito, el haber llegado más pesado, y segundo, la mandíbula de Óscar está rota. O sea, Óscar peleó con una mandíbula rota, después el quinto round, eso es increíble, es increíble que un peleador faltando siete rounds, siga peleando de la manera como peleó, carajo, y obviamente teniendo un guerrero como Skakwek, sin menospreciarlo, obviamente, es un excampeón mundial, un buen peleador, pero sí, fue una falta de respeto lo que hizo, de acuerdo, pero nadie le quita el gran peleador que es. Después de ganar convincentemente, después de un descanso que viene para Óscar, ¿Quién te gustaría enfrentar un Leo Santa Cruz, un Abner Mares? ¿Quién te gusta? A mí me encantaría ver a Óscar con Carl Frantin. Es otro pez grande, ¿no? Entonces, a mí me encantaría verlo con Carl Frantin. Ya le ganamos a Skakwek, que solamente tenía una derrota, y fue precisamente contra Carl Frantin. Ahora, me gustaría verlo con él. Obviamente, necesita un periodo de descanso y vamos a ver qué dicen los doctores, etcétera. Posiblemente por ahí buscarle una pelea más a modo, aunque Óscar no toma peleas a modo, y posiblemente en un futuro pelear con Carl Frantin, por ejemplo. Óscar Valdés no se pudo presentar a la conferencia de prensa porque traía ya una fractura en su quijada. De todas maneras, el mexicano siguió a tambor batiente como un gran campeón y logró llevarse este gran triunfo ante este ya marrullero británico Scott Skwek, que hizo hasta lo imposible por querer mandarlo a la lona. No lo pudo hacer, y así, así se lleva el título. Una vez más, Óscar Valdés. Nos despedimos en cámaras. Óscar García reportó para Vería Visión Deportes, Luis López.